Noticias Caracol está de tu lado en Antioquia, las autoridades en Medellín rescataron a 16 menores de edad en operativos adelantados contra las bandas dedicadas a la explotación sexual, una niña de 12 años estaba entre las víctimas, varios negocios de diversión nocturna también fueron sellados, Diana Pérez está en vivo y nos tiene el reporte de las personas capturadas. Así es Mael, pues le comento que las autoridades nos aseguran que hasta el momento no tienen personas capturadas porque no fueron cogidas en flagrancia, pero si tienen 7 personas que están siendo investigadas y que se les abrió proceso en este delito, pues le comento porque estoy en un restaurante y es que me encuentro en esos momentos en el Parque Lleras de Medellín, pues este sitio, ese sitio de recreación y muchas de estas personas extranjeros llegan acá con niñas, es por eso que los mismos comerciantes decidieron poner estas calcomanías que dicen no al turismo, sexual, pues estas calcomanías hacen de que las personas que entran a estos sitios se den cuenta que ellos no están apoyando este delito, esto fue lo que ocurrió en las últimas horas con los operativos que hicieron las autoridades. Este es el momento en que la policía rescata a 16 menores de edad entre los 12 y 17 años, la mayoría de ellas en estado deplorable por el abuso al que eran sometidas. La plaza de Botero, muy cerca al museo de Antioquia, sitio turístico por excelencia en donde de manera lamentable comerciantes inescrupulosos que dicen llamarse hoteles y que no llenan condiciones para ello, se prestan. Las autoridades sellaron 7 establecimientos cuyos propietarios están en proceso de judicialización. Hay que recordar claramente que la explotación sexual comercial de niños, niñas, adolescentes es un delito. Grupos de jóvenes y las autoridades trabajan en estrategias para combatir este flagelo en Medellín. Lo que nosotros queremos es que nos permitamos sentirnos incómodos, pues que le hagamos como sentir a esa persona que no está en el lugar ideal, ni en el lugar. Los turistas muchas veces vienen y dicen chicas lindas, droga, clima y nosotros desde nosotros les tenemos que hacer sentir a ellos que no están bienvenidos. No queremos que se usen nuestros niños, nuestras mujeres, nosotros no queremos ser parte de un público donde se explota y no queremos ser parte del turismo sexual. Los operativos para rescatar a las menores de edad de las garras de las bandas dedicadas a la prostitución se extenderán a todos los rincones de la ciudad para combatir este flagelo. Bueno, y que nos están diciendo también comerciantes de restaurantes y discotecas de aquí en el Parque Lleras. Y es que ellos aseguran que cuando llegan los extranjeros con menores de edad, ellos no los dejan entrar a sus establecimientos. Después estos extranjeros los denuncian por discriminación. Y lo que ellos quieren dar a entender es que no están de acuerdo con el turismo sexual de menores de edad. Es por eso que no los van a dejar entrar si llegan con menores de edad. Pues ese es el mensaje que quieren dar a toda la sociedad en Medellín. Es la información que tenemos desde la capital de Antioquia, Diana Pérez, Noticias Caracol. Me parece muy bien, Diana, y nos sumamos a esa campaña, no al turismo sexual en ninguna de las regiones de nuestro país.